El Distrito Escolar Independiente de Laredo, Texas dio a conocer los detalles oficiales de las ceremonias de graduación que habrán de efectuarse para los egresados del ciclo escolar 2020, mismas que serán realizadas en el Shirley Field, el cual funge como complejo deportivo, sala de eventos y espectáculos. Se informó que durante las ceremonias de graduación que será se implementará el distanciamiento social, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Además, cada graduado solo podrá tener como invitados únicamente dos personas. Las graduaciones se llevarán a cabo del 8 al 25 de junio. Debido a las restricciones que se tomaron en cuenta para las asistencias de estas graduaciones, estas mismas serán transmitidas a través de su sitio oficial de Internet.